Hare Krishna, bienvenidos, bienvenidas. Hare Krishna, 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 bienvenidas. ¡Suscríbete al canal! 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 Uno no debe abandonar los deberes prescritos. Así que el sacrificio, la caridad y la austeridad no deben abandonarse. ¡Na, tiagiam! Estos deben ser realizados. Y acá cita el 18.5. Uno no debe dejar ir el sacrificio, la caridad y la austeridad. Estas deben ser hecha el sacrificio, la caridad y la austeridad purifican incluso a los sabios. Tampoco debe abandonar, la caridad y la caridad y la caridad y la caridad y la caridad. Y acá cita el 18.48. Uno no debe renunciar al trabajo innato, aunque tenga defectos. Los defectos cubren con seguridad todas las iniciativas, como el humo cubre el fuego. De hecho, es imposible para un alma encarnada abandonar, Tiaktum, enteramente las acciones. Entonces, un renunciante, Tiagi, es quien renuncia al fruto de la acción. Y eso está en 18.11. No es posible para uno que lleva un cuerpo dejar ir las acciones por completo. Sin embargo, se dice que quien deja ir los frutos de la acción es quien ha dejado ir. Bien. Krishna nunca declara que Tiaga o el mero rechazo sea Yoga. Más bien, Yoga es Sanyasa, una palabra que significa no meramente renunciar a las cosas, pero también confiarlas o encomendarlas positivamente al lugar apropiado o a la persona apropiada. La palabra Sanyasa está formada por tres elementos semánticos. Sanyasa, que significa colocar algo, asa, apropiada o completamente, sam, debajo o dentro, ni. Así, Sanyasa puede significar colocar debajo y así renunciar, o colocar dentro y así confiar o encomendar algo a otra persona. La Gita usa claramente la palabra Sanyasa en ambas maneras. En el sentido de abandonar algo, Krishna usa la palabra cuando declara que nadie puede ser un yogui si no abandona el deseo egoísta. Y aquí es el 6.2. Bien. Que un yogui avanzado abandona todos los deseos egoístas, eso está en el 6.4. Que quien abandona la dualidad y quien ni odia, ni anhela, es conocido como un renunciante estable, eso está en el 5.3. Y que el erudito dice que renunciación es abandonar las acciones egoístas, y ese es el 18.2. 5.3. Quien no odia ni anhela, es conocido como renunciante constante, más allá de la dualidad, fácilmente liberado de la atadura, oh tú de fuertes brazos. Dice... ¿Y el otro era el 18.2? El 18.2. El señor dijo, el sabio sabe que renunciar es dejar de lado acciones egoístas. Aquellos de visión clara llaman dejar ir, el dejar ir, todos los frutos de la acción. Dice, sin embargo Krishna enfatiza que meramente abandonar lo mundano sin una agenda espiritual positiva, no lo libera a uno. Así que uno no alcanza la perfección mediante la mera renunciación, y esto está en el 3.4. Uno no disfruta libertad de acción por no emprender acciones, ni alcanza plenamente la perfección solo por la renunciación. Después dice, el yoga acción, es decir, el karma yoga, es mejor que renunciar a la acción, y eso está en el 5.2. El señor dijo, ambos, la renuncia a las acciones y el yoga de la acción confiere en el bien supremo, pero de los dos, el yoga de la acción es superior a renunciar a la acción. Y acá dice, la renunciación es difícil de alcanzar sin una práctica espiritual positiva, es decir, el yoga. Un renunciante, un sanyasi, debe ejecutar los deberes prescriptos, y eso está en el 6.1. Mientras él lo busca... El señor dijo, desapegado del fruto de la acción, quien ejecuta la acción como un deber, es el renunciante. Es el renunciante y el yoga, y no él sin fuego. Y esto significa, quien rechaza el fuego del sacrificio, o el sacrificio en general, simbolizado por el fuego. Dice, ver, 4.25.27, en donde Krishna usa el término agni, fuego, simbólicamente. Dice, y no el sin fuego o el inactivo. Y después dice, un renunciante, que esto es lo que leímos recién, debe ejecutar los deberes prescriptos, y la renuncia a los deberes prescriptos es inapropiada. Es lo que pasó en la batalla de Kuru Chetra, cuando Arjuna dice que no quiere pelear, y Krishna le dice, tenés que pelear porque es su deber. Renunciar a la acción prescrita no es correcto. Dejarla ir por confusión se declara que está en la oscuridad. Bien. Krishna usa la palabra sannyasa para mostrar que un yogui renuncia no solo en el sentido negativo de rechazar, sino en el sentido positivo de poner las cosas donde pertenecen, confiándolas o encomendándolas a Dios. En los siguientes ejemplos traduzco el verbo sannyasa como encomendar. Y acá el primer ejemplo. Consciente del yo superior, uno encomienda todas las acciones a Krishna. Y eso está en el 330. Y esperen porque hay una llamadita que dice... S.S. Krishna usa la palabra de forma variada, o sea la palabra sannyasa, como un sustantivo, sannyasa, como participio indeclinable, sannyasya, como sustantivo agente, sannyasi, y como participio pasado, sannyastha. Bien. Después dice... Con un yoga totalmente enfocado, uno encomienda todas las acciones a Krishna. Con conciencia y devoción, uno encomienda todas las acciones a Krishna. Recuerden que en este mundo debemos actuar en todo momento y que la única acción que en última instancia nos libera del karma es el yashna, la ofrenda. Y acá cita el 3.5 y el 3.5. Dice, de hecho, nadie permanece nunca inactivo, ni siquiera por un momento. Los modos de la naturaleza fuerzan a todos a actuar. ¿Y el 3.9? Este mundo es atadura del karma, excepto por karma, acción, hecha para ofrecer. Ejecuta acción con ese propósito, Arjuna, libre de apego. Dice, por lo tanto, Krishna declara que sin una práctica espiritual positiva, yoga ejecutado como una ofrenda a Dios, la mera renunciación lleva a la infelicidad. Mientras que un sabio ocupado en el yoga, como yashna, alcanza rápidamente el absoluto. Y acá cita el verso 5.6. Aún así, la renunciación es difícil de alcanzar sin yoga, o tú de fuertes brazos. Vinculado en yoga, un sabio pronto alcanza al absoluto. Bien, dice, así que luego de explicar cómo una ofrenda espiritual espiritualiza a ambos, al que ofrece y al artículo ofrecido, esto está en el 4.24, Krishna describe enseguida cómo es que los yoguis ofrecen al divino sus diversas prácticas de yoga, incluyendo los ejercicios de respiración, la meditación y el estudio sagrado. Y eso está todo en los versos del 4.25 al 4.29. Algunos yoguis sacrifican con adoración solo a los dioses. Algunos, por solo el sacrificio, ofrecen sacrificios en el fuego brahman. Otros ofrecen los sentidos, tal como el oído, en el fuego del autocontrol. Otros ofrecen los objetos de los sentidos, tales como el sonido, en el fuego de los sentidos. Algunos ofrecen todos los sentidos de acción o las acciones de respirar, en el fuego del yoga del autocontrol, encendido por el conocimiento. Así también, algunos practicantes devotos estrictos promulgan el sacrificio de objetos. Acá dice, sacrificio de objetos. Ofrenda de objetos materiales, tales como mantequilla en el fuego. O la ofrenda de artículos típicos para la adoración, tales como incienso, lámpara, agua, tela, flor y abanico. O la ofrenda de algún bien de uno a la Deidad. Así también, algunos practicantes devotos estrictos promulgan el sacrificio de objetos. El sacrificio de austeridad, el sacrificio de yoga o el sacrificio de conocimiento por el estudio sagrado. Algunos ofrecen la inhalación a la exhalación o la exhalación a la inhalación. Al detener los movimientos de inhalación e exhalación, ellos dependen del control de la respiración. Algunos refrenan el comer y ofrecen las inhalaciones a las inhalaciones. Bien. Krishna concluye en el 4.30 de hechos. Todos estos yoguis conocen el sacrificio. El sacrificio remueve sus pecados. Comiendo el néctar remanente del sacrificio, ellos van al Brahman eterno. Entonces dice, claramente las técnicas del yoga por sí solas, o sea, respirar, enfocar, etc. No disipan el karma, porque sin una ofrenda consagrada son simplemente actos físicos y mentales. Uno forja un vínculo, es decir, yoga, con el absoluto a través del yashna, ofreciendo sus acciones de yoga a Dios. ¿Algún comentario? Sí, 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 sí. ¿Se te fue? No, un poco esto de la renuncia. Y me acordaba que Praupa, no me acuerdo si es en una charla o en algún lado, Praupa dice que así como el gobierno en un momento trató de imponer una ley seca de evitar que la gente tomara alcohol, no trajo más que problemas eso. Y Praupa decía que eso se debía a que el gobierno solo prohibía y no ocupaba a esa gente en cosas más elevadas. Y él decía que, o sea, hacía una analogía diciendo que cuando la gente se ocupa en conciencia de Krishna, cuando la gente se ocupa en servicio, todas esas otras propensiones se pueden dejar de lado porque uno está ocupado haciendo algo superior. Entonces, de esa manera, si uno no hace algo, más allá de la mera renuncia o del mero, o sea, hacer la cosa por hacerla, de dejar de consumir algo, dejar de hacer alguna, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a los principios regulativos. Entonces, eso no perdura porque no tiene un fin superior ese sacrificio, esa renuncia. Claro, no tiene un sustento que lo avale. Claro, es solo renuncia por renuncia. Es árido y no ofrece una alternativa. Entonces, bueno, Prabhupada decía eso, ¿no? Que cuando la gente se ocupa en conciencia de Krishna, como es algo mucho más elevado y satisfactorio a otro nivel, no material, metafísico o espiritual, trascendental, entonces, esa satisfacción que obtenemos es verdadera satisfacción y no es solo tapar la urgencia de los impulsos del momento. Claro. Entonces, nada, eso me gustó mucho, es esa analogía que hace Prabhupada, ¿no? De que el gobierno trató de impedir que la gente se drogue, que la gente tome alcohol, solo prohibiéndolo, sin darles una ocupación mejor que eso. Sin darles algo que fuera mejor que lo que ellos estaban haciendo. Claro, porque hay que sustituir eso, el alcohol o lo que sea, con algo que sea mucho mejor. Y qué mejor que el servicio emocional que a uno le deja ese gustito de querer hacerlo de vuelta. Decir que, bueno, voy a hacer de tal hora a tal hora esto. Eso está bueno. Sí, hay mucho gusto en el servicio porque hay una satisfacción del alma. Y es verdadera satisfacción. Lo que hablábamos el domingo en la clase de cosas, ¿no? Uno está ocupado. Una cosa es satisfacer los sentidos. No satisfacer, sino calmar los sentidos. Porque tengo frío, tengo hambre, tengo sed, tengo esto, tengo el otro. O quiero tener un coche más grande o un montón de cosas que son solo en el plano material y no dan satisfacción. Porque satisfacción, la definición de satisfacción es no querer nunca más nada, nunca. No solo ahora que tengo frío, me abrigo y ya está. Porque dentro de un rato, si me quito el abrigo, voy a tener frío de nuevo. Otra vez el mismo ciclo. Y hambre voy a volver a tener indefectiblemente. El hambre no se va nunca. O sea, se va por un momento y luego vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, estar lleno, tener la panza llena no es verdadera satisfacción. Eso es dejar de sufrir o matar un impulso en ese momento. La verdadera satisfacción es cuando uno encuentra algo que lo llena en un plano, en una plataforma, que no es temporal, que no es efímera, que es permanente. Y eso es lo que nos aporta el servicio emocional. Esa conexión con Krishna nos lleva a la plataforma de Satchitananda. Eternidad, bienaventuranza y conocimiento. Y eso sí que es duradero, eterno. Y que uno lo puede vivenciar. Y uno lo puede experimentar a cada día. Apenita, cuando uno hace algo. ¿Cuántos años hace que está en conciencia de Krishna Manisi? No creo que Manisi haya practicado conciencia de Krishna durante 40 años. Si realmente no hubiera nada ahí, ¿no? Es como... Si no sentís ese gustito. Realmente hay una experiencia, ¿no? Hay una experiencia. Y no es solo por la mera renuncia. No es por cumplir los cuatro principios regulativos y cantar la decisión de Ronda. Que eso también está bien. Que es perfecto. Pero digo que no es solo por eso. Es porque Krishna es recíproca, ¿no? Y lo podemos sentir internamente, de otra manera. Que escapa a la simple y burda satisfacción de un impulso. Totalmente. ¿Algún comentario, Manisi? Bueno, sí. Volvemos a caer. Sí, eso en Sácrito se llama Falgu Bairagia. Sí. las señores son se pueden ir así en un segundo totalmente la renuncia la renuncia de la sede la renuncia tener realizaciones uno también puede ser apegado aunque tenga muchas cosas porque Prabhupada tenía muchas cosas no sé quién dijo si es verdad pero que en las habitaciones de Prabhupada en los cuartos de Prabhupada de la última época las canillas estaban los grifos estaban plateados en oro no eran de oro macizo pero tenían oro y así y sin embargo Prabhupada era todo para Krishna realmente él sinceramente le entregaba todo a Krishna esa renuncia esa renuncia porque él hizo para mí el mayor acto de renuncia él dejó su sociedad dejó su comodidad dejó su lo que conocía dejó brindaban para traernos brindaban a nosotros él estaba en brindaban estaba ahí donde estaba el Samadhi Rukha Oswami o sea realmente lo que él dejó eso es verdadero desapego eso es verdadero desapego porque realmente estaba en una posición trascendental ¿qué más quiere la vida? no sé el 99,9% de los de los devotos que conozco todos que me brindaban y morir me brindaban y Prabhupada dijo no a pesar de que ya tenía muchos años no era un viejo decrépito pero era una persona mayor de hecho tuvo dos infartos o tres no sé durante el viaje en el barco pero él venía convencido de que en América él iba a cumplir con la orden de su maestro espiritual Paulina y Jerry son las especialistas en el en todos estos avatares de la Prabhupada porque ellas están leyendo el el Prabhupada Lilambrita sí Paulina Jerry alguna pregunta o comentario que quieran hacer o un reclamo hay una hoja de quejas también no sé si tienen alguna pregunta o algo si no seguimos leyendo un poquito eso es gracias sí unión sí sí vincularse eso es yoga vínculo es una de las formas que se travese la palabra yoga claro usted sabe lo que es un yugo es una cosa que se pone a los hueches eso es un yugo y viene de la misma raíz yukta de yoga es la misma raíz y es para unir justamente para unir dos hueches entonces unir vinculares yoga vamos a seguir un poquito más dice Krishna reafirma entonces lo que dijo en el en la gita en el 3.9 ni este ni ningún otro mundo son para aquellos que no hacen ofrendas y en el 4.31 o quienes dudan de estos hechos eso está en el 4.40 también así que el yoga nos libera cuando ofrecemos nuestra práctica espiritual a Dios el yoga proporciona la técnica y la disciplina y el yashna da la intención y la devoción que inspiran y espiritualizan la disciplina como está indicado por el término yoga yashna la ofrenda del yoga que eso está en el 4.21 es el yashna que lo transforma la materia en espíritu y disuelve el karma en la lista de las acciones que uno nunca debe abandonar es decir la ofrenda la caridad y la austeridad el yoga está notablemente ausente el yashna destruye nuestro nuestro calmasa o sea las impurezas eso está en el 4.30 y el yogi purificado ve a dios y a las almas por todas partes con la visión sublime e igualitaria del yoga de hecho la bendición del yoga viene al yogi cuya calmasa impureza es así destruida y eso está en los versos 6.28 y 6.32 y de donde quiera que vague la mente inestable y voluble uno debe 6.28 y de donde quiera que vague la mente inestable y voluble uno debe traerla de vuelta poniéndola bajo el control del alma solamente la alegría máxima viene a un yogi de mente satisfecha y pasión subyugada quien se abstiene de la impureza habiéndose unido a brahman aquí aquí que importante no la palabra la mente satisfecha que increíble no lo que estábamos hablando antes porque la mente es la más insatisfecha de todas de todas las cosas que conocemos en este mundo es la mente la que no para nunca es como decía Anita Isevili la mente tiene dos opciones o te juega en contra o te juega a favor si, si puede ser la mejor amiga o la mejor enemiga claro puede ser tu mejor amiga o tu mejor enemiga o tu peor enemiga tu mejor enemiga porque como ella es implacable o sea nadie va a ser mejor que ella como enemiga y así un yogui libre de impureza y siempre vinculando al alma alegremente alcanza la alegría sin fin a través del pleno contacto con brahman o sea que importantísimo la mente satisfecha quien pudiera satisfecha quien pudiera tener todo el tiempo la mente raya dice quien no hace girar la rueda cósmica de recibir y ofrecer a cambio que eso está en el 316 y por lo tanto dice es un ladrón vive en vano y difícilmente puede hacer un yogui espiritual todas las almas deben ofrecer y uno debe ofrecer su yoga a Yogésvara el señor del yoga Krishna ah no el peruano tenemos un devoto un hermano un hermano espiritual en realidad hay dos hay uno un porteño y un peruano de nuevo así como Krishna envía la lluvia al granjero que ejecuta yashna eso está en los versos 314 al 15 y en el 919 él provee el yoga al yogui consagrado finalmente como se mencionó Krishna describe su enseñanza la Bhagavad Gita como yoga en los versos 4-1 del 4-1 y 4-3 el señor dijo yo enseñé este yoga en precedero a Viva Shvan Viva Shvan le contó a Manu Manu habló a Ishvaku los reyes sabios así lo aprendieron como se recibió en su sesión discipular después de un gran tiempo aquí se perdió hoy te enseña este mismo yoga antiguo de hecho este misterio supremo pues eres mi devoto y amigo y después dice y al final declara que alguien que estudia esta enseñanza honra al señor a través de la ofrenda del conocimiento yana yashna otra vez el yoga es una ofrenda en este caso una ofrenda de los estudios de uno a Krishna por estudiar su libro es decir la Bhagavad Gita después dice el yoga sobrepasa al yashna mundano eso está en el 828 por favor es el último verso un yogui sabiendo todo esto sobrepasa cualquier fruto auspicioso que esté indicado en los Vedas en sacrificio en penitencias y también en caridades y va al estado original y supremo bien bien dice pero el yashna espiritual que está en el 424 es el marco de todos los senderos espirituales el yoga como una simple práctica física o de autocontrol es un subgrupo del yashna eso está en el 428 pero nunca se puede decir que el yashna es un tipo de yoga el yashna es el sine qua non son las únicas actitud y acción requeridas por las almas atadas a la rueda del karma y que están buscando liberarse del nacimiento y la muerte así que uno diría por lo tanto practicar yoga con un espíritu de ofrenda consagrada ahí está creo que la clave la ofrenda es el sine qua non o sea es lo único que hay que hacer y la única actitud porque no solamente lo que hay que hacer sino también la actitud con lo que uno lo hace porque no es ofrecer por ofrecer sino que también tiene que ofrecer con devoción con toda la intención la ofrenda no es solo hacer un fuego y tirar cosas eso también es una ofrenda sobre todo cuando están bien cantados los mantras y lo hace un brahmana cualificado pero uno todos los días puede ofrecerle a Krishna lo que hace a diario sin que aunque no sea una actividad muy elevada pero si uno va a trabajar gana dinero limpiar la casa limpiarle el templo en el altar Krishna esto es para vos y está en la actitud no hace falta ofrecerle a Krishna grandes cosas ni oro ni joyas también si uno las tuviera pero con que uno ofrezca esa actitud todos los días y haga las cosas con esa mentalidad no solo de ofrecer sino también la intención yo tengo esa técnica o procedimiento yo hago las cosas como si yo fuera el el hacedor y y los resultados se los dejo a Krishna entonces me libero de un montón de de ansiedad porque cuando las cosas salen bien me alegro oh Krishna que bien salieron las cosas cuando las cosas salen mal no es que me alegro pero oh bueno Krishna me estás mostrando algo ¿no? algo hay que aprender acá hay algo que acá hay algo que tengo que aprender ¿no? entonces siempre hay oportunidad de de cambiar la actitud y dejar de pensar que uno es el único que controla y que realmente Krishna es el que se lleva los frutos de todo ¿no? y cuando nos queremos aferrar a algo chau se dice cuando Krishna te quiere dar con sus miles de manos con tus dos manos ¿cuánto puedes agarrar? pero cuando Krishna te quiere quitar con sus miles de manos ¿cuánto puedes retener? ¿no? entonces cuando vamos a ser más felices si podemos desapegarnos lo que decía Marisi entregarnos y realmente renunciar a pesar de que las cosas las sigamos teniendo ¿no? porque uno puede seguir teniendo esta computadora este 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 ordenador pero lo estamos usando para Krishna ¿no? porque vos estás leyendo el libro desde ese ordenador con ese ordenador estamos transmitiendo para que otros devotos lo vean entonces se espiritualiza la cosa ¿no? y está todo el servicio y está 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 con nosotros pero la actitud es para Krishna ¿no? ¿no? el uso es para Krishna una de las cosas que a mí más me llamaba la atención cuando yo me entrego al templo es que por ejemplo te daban un libro me regalaron un cancionero y en el cancionero decía al cuidado de no sé Lila tanto de vidasi al cuidado de no es que es un poco cambiar ¿no? el chip ¿no? esto es mío esto es mío y como se dice como se dice en las ofrendas del fuego de sacrificio y dan Krishna y dan Namama esto es para Krishna esto no es para mí totalmente vamos a enfocar el problema dice acá parte 8 nos toca Karma Yoga que es el yoga de la acción el problema de Arjuna dice en la sección final de este trabajo voy a explicar los diferentes senderos espirituales de la Gita empezando por donde Krishna comenzó con el Karma Yoga en el inicio de la Gita Arjuna asumió erróneamente a Budi la conciencia espiritual como un estado pasivo en el cual uno se retira del mundo y no actúa en él y acá cita los versos 3 1 y 5 1 claro Arjuna dice si pero lo leo Arjuna dijo Keshava si piensas que la razón es mejor que la acción entonces ¿por qué me ocupas en una acción horrible? claro él estaba preocupada por dejar todo esa estaba dando argumentos entonces dice Arjuna dijo Krishna tú alabas la renuncia a las acciones y luego otra vez al yoga dime en definitiva ¿cuál de los dos es mejor? dice desde luego que su motivo era evitar su deber como de guerrero es decir de luchar para corregir los conceptos erróneos de Arjuna Krishna le enseñó el sendero del karma yoga en la sección anterior discutí los aspectos universales de todos los senderos espirituales o yogas como se enseñan en la gita el karma yoga acarrea estas características espirituales compartidas samatwam igualdad sannyasa abandonar el deseo egoísta y yashna dedicar la propia práctica espiritual a Dios cuando como Arjuna perdón hace mucho tiempo los buscadores enredados de hoy a menudo sienten que no pueden vivir una vida espiritual perdón sienten que pueden vivir una vida espiritual solamente por renunciar al mundo y recluirse en la naturaleza en un monasterio o en un ashram pero Krishna enseña que podemos alcanzar la perfección espiritual dentro del mundo si espiritualizamos nuestra vida y deberes normales por medio del sendero del karma yoga así él declara que por la simple acción en el mundo grandes reyes como Yánaka alcanzaron la perfección plena y eso está en el 320 una cosita ¿sabes qué significa la palabra ashrama? ashrama ashrama es no y yorama es ansiedad claro sin ansiedad o sin preocupación el lugar sin ansiedad 320 claro en un sentido positivo sería el lugar que nos da refugio el lugar que nos da refugio nos quita las preocupaciones mundanas eso tendría que ser un ar siempre de hecho solo por la acción reyes como Yánaka celebraron la perfección considerando simplemente el bienestar del mundo tú debes actuar de hecho los sabios y los necios ambos actúan en este mundo pero los sabios actúan con intención pura para guiar al mundo con su ejemplo y está el 320 que leíste recién y el 325 Barata tal como los insensatos actúan apegados a la acción así el sabio debe actuar desapegado buscando el bienestar del mundo bien la mayoría de las personas no son filósofos disciplinados ni místicos recluidos la mayoría trabaja para vivir mantiene la familia y busca los placeres humanos normales es esta vida normal la que el karma yoga espiritual espiritualiza mediante un simple medio ofrecer los frutos de todo lo que hacemos a Dios veamos más de cerca cómo es que trabaja el karma yoga en eso es lo que estamos nos adelantamos estás spoileando todo nos adelantamos la necesidad de actuar dice al presentar su argumento a favor del karma yoga Krishna primero establece que la inacción total no es una opción para un alma en este mundo jugando con dos significados centrales de karma la acción y la ley del karma como es comúnmente conocida hoy en día Krishna declara que uno no se libera del karma acción y reacción simplemente por no llevar a cabo ningún karma o sea ninguna acción y tampoco alcanza a uno la perfección simplemente por la renunciación eso es lo que vimos en el capítulo anterior ¿por qué no? debido a que en este mundo nadie puede dejar de actuar ni por un momento y eso está en el 3-5 incluso la meditación es un acto pero lo es el acto de renunciar como lo es el acto de renunciar así que la inacción total no es una opción incluso alguien con conocimiento actúa de acuerdo a su naturaleza los seres siguen su propia naturaleza ¿qué logrará la represión? y eso está en el 3-3 pero escucha vamos a dejar ahí porque ya son pasadas y cuartos y quisiera escuchar alguna reflexión o algún comentario de Paulina y de Yeri por favor o si tienen alguna duda también o pregunta tres sí Hare Krishna reverencia si cuando se habla del karma yoga lo que acaban de decir es lo que entiendo es que el karma como tal no puede ser inactivo ¿cierto? pero el karma el karma es una es una acción no es una una acción que da a una reacción sí es una acción que sí o sí va a tener reacciones por ejemplo si yo decido trabajar voy a tener por ejemplo la reacción de eso es que voy a tener dinero y que no voy a tener tiempo libre por ejemplo son reacciones de una acción ¿sí? en base a las decisiones que tomemos nosotros o sea lo que lo que hagamos las acciones que hagamos va a haber una reacción positiva o negativa pero hay reacciones ¿sí? ok otra preguntita cuando estaba hablando del 316 si no me equivoco que se dice ofrecer su yoga a su yoga a que es ofrecer todo todo o sea todo al servicio del señor todo esto entra dentro de lo que es el bhakti yoga un sí no 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 porque eso estamos lo que es eso es el el karma yoga o sea todo vos hagas se lo por ejemplo cosas bien básicas es es la primera es el primer peldaño de la escalera la escalera el yoga tiene varios varios estamentos este es el primero el karma yoga que es por ejemplo mi trabajo se lo ofrezco a Krishna que el cuidado de los hijos se lo ofrecemos a Krishna limpiar el el templo la casa se lo ofrecemos a Krishna hacer la comida para la familia se lo ofrecemos a Krishna o sea todo acciones son la vida cotidiana acciones de la vida cotidiana que se lo ofrecemos el trabajo se lo ofrecemos a Krishna sí pero eso no es Bhakti Yoga para Bhakti Yoga tiene que haber devoción conocimiento nos falta un montón todavía tenemos que atravesar todos los otros ah ok listo muchas gracias es como lo más básico así como la ¿cómo se llama esto? el 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 dharma el dharma empieza con los yudras los yudras son los trabajadores entonces la forma de que un yudra se eleva es ofreciendo su trabajo ¿entiendes? lo contrario a eso sería trabajar para tener dinero para disfrutar del dinero comprando cosas que me gustan y sin pensar en Dios, sin tener ningún tipo de actitud, sin ofrecerlo, sin vincular esa acción con algo divino. No sé si me explico, Sheri. Karma es acción o trabajo y yoga es vincular, es unir, lo que me preguntaba Manisi antes. Entonces, tú estás uniendo una cuestión plenamente práctica, material, con una cuestión, con una plataforma espiritual. Entonces, eso es yoga. Yoga es unir, juntar, es acercar dos realidades. La realidad física o material, nuestro trabajo, lo que hacemos físicamente todos los días, con algo metafísico, con algo superior. Entonces, ahí ese es el tema. Otra cosa distinta, que a lo mejor a vos se te mezcla un poquito, es la ley del karma. La acción y reacción. Eso es otra cosa. Es otro concepto, y es lo que te explicaba Marija, que por cada acción va a haber una reacción. ¿Qué pasa cuando uno practica karma y yoga? Que las reacciones se purifican también. Son menos, digamos. O sea, y esto lo hemos visto en nuestra vida como practicantes de bhakti yoga. No quiero decir devoto porque me queda grande. Pero lo mismo que uno hacía antes, para el propio disfrute, también nos traía muchos problemas. Muchas insatisfacciones o amarguras. En cambio, hoy en día, lo mismo, como yo se lo estoy ofreciendo a Krishna, me doy cuenta de que no me trae esos problemas. Siempre y cuando sea algo que se pueda ofrecer a Krishna. ¿Ok? Yeri. Acá hay una cosa importante. Lo que dice Hidrayananda Dasago Swami, que es importante que recordemos, es que no podemos en la sociedad actual vivir una vida espiritualmente solamente para renunciar al mundo y recluirse en la naturaleza. Eso ya no existe en un monasterio, en un ashram, donde sea. A ver, dice que para alcanzar la perfección espiritual dentro del mundo, y eso es lo importante, si espiritualizamos nuestra vida, y deberes normales por medio del sendero del karma yoga, es decir, ofreciendo nuestras actividades cotidianas, cocinar, limpiar, trabajar, lo que sea, por la simple acción. Podemos alcanzar la perfección espiritual. Podemos alcanzar la perfección espiritual dentro del mundo espiritualizando nuestra vida y deberes normales por medio del sendero del karma yoga. O sea, trabajando y ofreciendo, vinculando ese trabajo, ese estamento superior, que es lo espiritual, lo trascendental, lo divino, se acerca a nosotros, en vez de alejarse. Cuando uno hace karma, solo karma, se aleja de lo espiritual y se cada vez sumerge más en lo material. Ese sería un poquito el tema. No sé si aclaramos, Sherry. Sí, sí, gracias. Genial. ¿Algún otro comentario o pregunta, Aulina? O Sherry, si te quedó algo en el tintero. No, no. Excelente. ¿Aulina? No, ya todo se ha explicado. Justo a Uri me ganó en la pregunta. Bueno, genial. Bueno, espero que lo hayamos podido explicar bien y que quede claro, porque es muy importante eso. Es un punto... Nodal. O sea, que no importa si hace un año, diez años o cuarenta años como Manisi que estamos en el movimiento. Es algo que va a seguir afectando nuestra vida y nuestra conciencia. Si por algún motivo dejamos de ofrecer esa rueda que mencionaba Krishna antes, que se hace girar cuando uno hace una ofrenda, deja de girar. Y ahí vienen todos los problemas, ¿no? Cuando nos volvemos egoístas, en definitiva, cuando nos volvemos... Ladrones. Porque nos dan, como dice Hidrayananda acá, uno se vuelve ladrón porque Krishna nos está regalando todo el tiempo. Nos está regalando un montón de cosas que uno no percibe. Desde el sol, la lluvia, el oxígeno que respiramos, o sea, la lista es incontable. Entonces, si uno no agradece, si no recíproca en esa rueda, en ese círculo, es como que se convierte en un ladrón que toma y no paga. Que toma y no devuelve. Y eso, todo eso genera una deuda. Y cuando queremos acordar... Cuando hay que ir a la caja a pagar... Nacemos como cucarachas. Bueno, Hare Krishna. Muchas gracias por venir. Hare Krishna. Reverencias. Reverencias a todas, gracias por estar aquí. Nos vemos el jueves que viene. Haribol. Haribol.